del programa. Estamos en comunicación telefónica con la diputada Ingrid Jester. Muy buena noche, un placer como siempre saludarte Ingrid. ¿Qué tal Clemente? ¿Cómo te va? Para mí también un gran placer hablar con vos y con toda la gente. Bueno, muchísimas gracias. Ingrid, contanos los preparativos, lo que se va a llevar a cabo mañana que asume nuestro flamante presidente Ingrid. Bueno, yo estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires está un poco distinto a cuando salí de corrientes, por lo menos hoy yo salí al mediodía y estaba más caluroso, acá está un poquito más fresco. Estaba lloviznando recién, pero el pronóstico indica que mañana va a ser un muy lindo día. El Congreso está todo preparado, se está preparando en las escalinatas un escenario inmenso con dos pantallas gigantes, con muchísimo y muy buen sonido, porque la idea es que 10, 30 o 11 horas el presidente electo arribe al Congreso, jure ante la Asamblea Legislativa, todavía no se sabe si va a hablar o no. La Asamblea Legislativa es el grupo de todos los diputados y todos los senadores. Y por supuesto, también hay invitados, como todos los presidentes. Nosotros, porque yo ya, digamos, hoy es mi último día como diputada, pero yo fui invitada a la asunción de mi ley y vamos a estar mañana. Y después de ahí, él va a hablar al público. Esto a mí me parece muy bueno, muy buena idea. Hay algunos que critican, sin embargo, a mí me recuerda cuando, vos sabés Clemente, que cuando yo asumí por primera vez como intendente, hice exactamente lo mismo. Dije, no, yo no voy a jurar en el salón, sino armé un escenario, digamos, en la plaza y juramos y vimos nuestro discurso ante el pueblo, ante la gente. Porque me parece que eso es como mucho más democrático, mucho más en contacto con la ciudadanía, que creo que es lo que mi ley intenta recuperar, digamos, ¿no? Más allá de que los diputados y senadores somos o son los representantes de la gente, es muy bueno que esto sea transparente, abierta y que el discurso lo dé ante todo el pueblo que lo quiera escuchar. Así que, bueno, esa es la diferencia con otras asunciones, que siempre se hablaba solamente adentro. Esto se va a hacer afuera. A veces es como se hace en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo. Y después él va a ir hasta la Casa Rosada, ahí va a saludar a todos los mandatarios, los presidentes que vinieron de otros países, los embajadores que representan a los demás países. Y después nosotros vamos a estar en el Congreso y después vamos a estar, estamos invitados en la gala en el Colón, que es a las 20 horas. Eso también va a ser muy lindo, seguramente. No se sabe todavía exactamente el programa, pero bueno, él pidió, por supuesto, un tango y una ópera, pidió una ópera. Así que creo yo que va a ser muy emocionante. Lo más lindo, lo más importante es que asume un gobierno totalmente distinto, que le dijo a los argentinos que al principio hay que hacer un esfuerzo, pero que el esfuerzo lo empezamos por casa, ¿no? Y que creo que ese va a ser el mensaje de mi ley, decir que él va a predicar con el ejemplo. Claro, y a propósito de mi ley, de... Bueno, siempre dijo en la campaña, este que mantuvo lo que había dicho en la campaña. Sí, eso es muy importante, porque él hoy tiene todo el aval de la ciudadanía a hacer lo que dijo, porque él dijo lo que iba a hacer y la gente lo votó. Así que creo que va a ser una decepción si no lo hace. Entonces, por eso es muy importante que, bueno, que haya ganado un presidente que no engañó, no dijo voy a regalar plata o voy a... No, él dijo no voy a emitir más. A todas las provincias le está diciendo no hay más plata, tienen que ahorrar para pagar los sueldos, tienen que dejar de gastar en otras cosas. Bueno, está dando un mensaje importante, me parece. Y todo eso, por supuesto, la gente tiene que saber que es para parar la inflación. Porque si él sigue emitiendo, la inflación no va a parar. Igual va a llevar un tiempo hasta que pase la inflación, porque en estos últimos meses el gobierno que se va emitió muchísimo dinero sin respaldo. Es muy fácil, digamos, fabricar billetes, imprimir papeles, y por supuesto cada vez vale menos. Entonces la gente es cada vez más pobre. Así que él dijo no se emite más. Y bueno, yo creo que el paquete de leyes importante va a ser lo que dijo, ¿no? Un déficit fiscal cero, mucha más libertad de transacciones, mucho más libertad para trabajar, para comerciar, para emplear. Así que espero que la Argentina despegue. Yo tengo mucha esperanza y soy muy positiva al respecto. Yo creo que todos los argentinos estamos con mucha esperanza de volver a creer en los políticos, sobre todo a nivel presidencial, porque está en estos últimos tiempos, es como que, no sé, nos vimos demasiado. Ya en los últimos, con el tema de la inflación, es impresionante. Sí, y además no hay que olvidar otra cosa, ¿no? Por otro lado, además de eso, por supuesto, es un presidente totalmente ausente, un presidente que no vivía la realidad, que hasta ayer dijo cosas que me parece increíble, parece que fueron mitómanos, que miente o directamente está desconectadísimo de la realidad. Además de todo eso, también la importancia, quiero destacar, de Patricia Bullrich, que aceptó ser ministra de Seguridad y que hoy ya se reunió con la gente que está encargada de la seguridad en El Salvador, con el presidente Bukele, que se hizo muy reconocido en todo el ámbito internacional, por terminar con las, digamos, eran las maras, le dicen, pero eran grupos que atacaban o que robaban todo el tiempo, la gente vivía súper insegura, y es lo que está pasando un poco en la Argentina, ¿no? Que todo el mundo fue víctima alguna vez de un robo en la calle, de un robo en el fondo de la casa, bueno, en Buenos Aires, por supuesto, llegan a los crímenes incluso, bueno, ella ya estuvo reunida y me parece importantísima la tarea que le queda por delante, terminar con la delincuencia y enfrentar el narcotráfico, que está totalmente ligado, la delincuencia con el narcotráfico está muy relacionada, así que eso también creo que le fortalece al gobierno de Millet, y tener, él se va a encargar mucho de lo económico, y a Patricia le dejó encargada de la seguridad, que son los dos temas más importantes a resolver en la Argentina. Claro, aparte es la especialidad de Patricia, el tema de la seguridad, y con lo que tenga que ver con el presidente de El Salvador, ¿va a estar finalmente Bukele? Sí, sí, va a estar, él va a estar aparentemente, todavía yo no tengo la confirmación, pero aparentemente va a estar, ella estuvo reunida con la gente de seguridad de él, también el que viene, que es toda una novedad, es el presidente Zelensky, que es el presidente de un estado que está en guerra, y es a la primera asunción de un presidente del mundo a la que va, desde que está su país en guerra, así que me parece que, bueno, va a ser exacto que Ucrania está en guerra, me parece que, bueno, da toda una connotación muy importante, está el rey de España, otros presidentes que ya llegaron, bueno, ex-presidentes como Bolsonaro, así que, bueno, está paseando y con bastante reconocimiento de la gente, acá en Buenos Aires, sí. También el presidente paraguayo, que confirmó su presencia. Sí, exactamente, que ya estuvo, ya estuvo con mi ley, saludándolo. Bueno, yo creo que esto es inédito, porque en otro momento no sucedía esto, y ahora el apoyo es impresionante hacia el apoyo a mi ley en esta transición, digamos, que aquí realmente se produce mañana. Sí, sobre todo lo que yo veo es un apoyo muy, muy popular, muy de la gente, digamos, porque ahora he visto acá frente al Congreso llegar colectivos de gente que uno se da cuenta que no es que mandó un partido político, porque no tiene ni siquiera identificación de partidos políticos, sino que la gente se juntó, dijo, bueno, vamos juntos de tal provincia, se pagaron el colectivo y se vinieron. Hay muchísima gente que se está acercando, turistas también, pero gente de provincia que ha venido exclusivamente para estar presente. Me parece que hay mucha esperanza puesta en la población, sobre todo. Ojalá que la clase política sea a la altura de la circunstancia y que no le dé la espalda a la ciudadanía. Que haga lo mejor posible para que al presidente le vaya bien, sea o no sea del partido, del presidente, pero que todos hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que le vaya bien, porque es la única forma que a los argentinos le va a ir bien. Espero que no sea la oposición, que no sea oposición por ser oposición simplemente, sino todo lo contrario, que apoye, que le deje ser, que le deje hacer, sobre todo en los primeros tiempos, porque la Argentina necesita un cambio profundo y si la clase política no hace esto, la ciudadanía se va a ver muy traicionada, me parece, ¿no? Claro, exactamente. Pero a propósito ya, cuando ganó mi ley, era impresionante el apoyo, no sé, que estuvieron en ese momento. Y aparte, la limpieza, donde hicieron el festejo, quedó totalmente sin nada de residuos. Y aparte, la verdad que eso ya da como un indicio a que todo va a mejorar en el país. Sí, hay cosas que son como distintas, ¿no? Que van marcando un cambio. La gente que se dejó, que después limpió, el presidente que pidió que lo único que se cambie en olivo sean los colchones, que no se gaste un peso en ninguna otra cosa. Está marcando, yo creo mucho en eso, a mí me ha tocado ser intendente y siempre lo digo, el ahorro con la plata ajena es muy importante. O sea, cuidar, ser generoso con la plata propia y ser muy austero con la plata ajena, eso es muy importante porque si uno, digamos, utiliza la plata del Estado para hacer gastos y cosas que no tienen sentido, o ser incluso beneficencia con la plata de todos, digamos, no es genuino. Entonces, me parece que eso es lo que mi ley está marcando y es muy importante que yo lo único que espero es que la gente que lo rodea, que lo acompañe, que también entienda eso, y que él sea estricto, ¿no? Y que pida que toda la gente que trabaja junto a él, y por supuesto todos los demás funcionarios del Estado, que hagan lo mismo, porque la Argentina necesita un periodo, como Patricia decía un poco en la campaña, un periodo de austeridad pública, que se muestre desde lo público la austeridad, que la gente vea que la plata de todos se cuida, no se tira, no se dilapida, que al contrario, que uno vea que la gente es cada vez más menos pobre y no el Estado, digamos, ¿no? Que el Estado sea austero y que la gente realmente enriquezca, pueda tener su mejor casa, pueda comprarse un auto, pueda viajar. Esa es la idea, que la plata quede en la gente y que no vaya al Estado y se malgaste. Exacto, aparte se redujo a este alguno ministerio. Que por ahí estaba, por estar, en el caso del ministerio de la mujer, no por estar en contra, sino que estaba, yo creo que estaba como algo obsoleto, es como que no, prácticamente nunca existió. Sí, es verdad, porque cuando, yo me acuerdo en una de mis primeras acciones en el Congreso, vino, nos visitó la ministra de la mujer, yo era miembro de la Comisión de Mujeres, y me acuerdo que le dije, le pregunté, qué había hecho ella al respecto del, era justo un día después que se conocía que por la pandemia habían soltado más de 2.000 presos, y entre esos presos había violadores, gente que había abusado, casos concretos de gente, por ejemplo un abuelo que había abusado de una nieta y que al ser soltado de la cárcel volvía a la misma casa, o gente que había violado y volvía al mismo barrio, sin preocuparse por sus víctimas, y la verdad que la ministra de la mujer no me pudo contestar nada, entonces ahí se demostró, digamos, que no, por lo menos el objetivo que tenía, uno de los más importantes, que es terminar con el femicidio, bajar absolutamente todos los casos de violencia, seguramente lo van a anunciar y van a curar los nuevos ministros, pero toda la burocracia del Estado tiene que disminuir. Y la gente tiene que saber que, por supuesto, yo entiendo hoy la desesperación de la gente por buscar un empleo, hace que todo el mundo quiera trabajar en el Estado, pero si uno desde el Estado genera las condiciones económicas y facilita para que el que quiera emprender, pueda emprender, pueda tomar empleados, y que se vuelva más redituable trabajar en lo privado, que sea fácil conseguir empleo privado, y la gente no va a insistir tanto para trabajar en lo público, digamos, ¿no? Y lo público tiene que ser la gente necesaria y eficiente. Y el resto, todo el mundo que trabaja en lo privado, pero que realmente el Estado facilite las posibilidades de la gente que quiere emprender, y no como ahora, que le pone trabas, que todo el tiempo le sacaba con impuestos, y que hace que cada uno resigne y diga, no, mejor me quedo y trabajo en el Estado, porque hacer algo privado, al final te lleva a que nunca puedas sobrelozar, que tengas problemas, o sea, esa idea tiene que terminar, el premio al esfuerzo, tiene que empezar el premio al esfuerzo, al talento, me dijeron ayer que estuvo hablando bastante en el de eso de también sobre las clases, que tiene que hacer partidos el primero de marzo, todas esas cosas, ojalá que se vayan en casa, en el barismo, porque el cisnerismo en ese sentido hizo mucho mal, no solo económicamente, sino también en términos de valores, se desprestigió mucho el buen comienzo, la persona honesta, la persona trabajadora, es como que daba todo lo mismo, o incluso valían más, por ejemplo, esto de pagar sueldo a los presos, pagarle por ahí más plata a un preso que a un jubilado, bueno, todo ese asunto tiene que terminar en la Argentina, y ojalá que sea así. Claro, lamentablemente el ginderismo, ha hecho cosas terribles en el país, y por eso siempre tuvieron... Siempre han ganado en la cárcel, y bueno, seguramente por eso, por supuesto, pero ojalá que podamos, entre todo, ayudarle al presidente, porque no va a ser fácil, Clemente, pero entre todos tenemos que ayudarle a que logre cambiar el país, que sea, yo siempre pienso, ojalá que dentro... Y él lo dice, lo dijo también en la campaña, en 30 o 35 años podemos ser un país como Alemania, como Estados Unidos, hay que pensar que lleva sus años, pero vale la pena, tiene que ser un país donde convenga o valga la pena trabajar, valga la pena ser buena persona, valga la pena ser honesto, valga la pena ayudar a los demás, entonces bueno, donde todas esas cosas tengan sentido, seguramente ahí va a ser una comunidad mejor, y vamos a tener todas las posibilidades, yo voy a hacer todo el esfuerzo para que a este presidente le vaya bien, realmente lo digo y con la mano en el corazón. Sí. Bueno, yo creo que, no sé, todos esperábamos este cambio, que gracias a Dios se produjo, y nada, todos apostamos hacia adelante con mucho entusiasmo, con mucho sueño, veo a la gente entusiasmado por este cambio, es como que hay mucho silencio, se ha terminado por ahora, ojalá que no vuelva más el tema de la famosa grieta. Sí, ojalá que no vuelva más, la verdad, por eso me gustó que, yo tenía mucha esperanza que sea Cristian Ritondo, el presidente de la Cámara, pero por un lado es bueno también que sea una persona nueva, joven, por más que tenga un apellido reconocido en la política, pero él es joven y es nuevo en la política, digamos Martín Menem, y que sea del partido del presidente, entonces quizás de esa forma se evite la grieta. que haya diferencias ideológicas no está mal, todos los países tienen partidos que son algunos más de izquierda, otros partidos más de derecha, otros partidos más liberales, eso no está mal, lo malo es que sí que haya, digamos, grupos o partidos que lleguen al poder y que tomen a la corrupción, al populismo y demás como bandera, eso es lo que está mal. Hay partidos que compiten, bueno, algunos que tengan ideas más socialistas, otras más liberales, y que se compiten y una vez gane uno, otra vez gane otro, pero terminar en Argentina con el populismo y con la corrupción. Claro, exactamente. Y con lo que tenga que ver con los planes sociales, bueno, ahí estaba justamente también la campaña del miedo, que ni la hija más habló que se iba a cortar, sino que siempre habló que no va a haber intermediario, que me parece bárbaro, porque los intermediarios siempre utilizan los planes sociales para los cortes y demás. Sí, ojalá que eso pueda cumplir en forma inmediata, porque la gente, yo lo veía siempre, todas las semanas cuando estaba acá en el Congreso, la pobre gente, a ver, los que querían ir a trabajar, enojados con ellos, pero al mismo tiempo yo veía a la pobre gente sin tener la menor idea de qué estaban haciendo, simplemente cumpliendo como con un listado de estar acá para cobrar el plan. Yo hablaba a veces incluso con la gente, le preguntaba de qué barrio eran, eran de lejos, teníamos sus chiquitos, muchas mujeres, me decían, estamos acá porque si no venimos nos cortan el plan, pero no tenían ni idea contra qué estaban protestando. Eso se termine, porque la gente al final era víctima del propio Estado, en realidad de los intermediarios, que eran los grandes vivos, que conseguían los planes, se quedaban con una parte, se hacían millonarios, y todo ese negocio perjudicando al final a todos, al que cobra el plan, al que quería trabajar y no puede. Yo creo que eso va a ser bastante rápido el cambio, porque, bueno, por un lado, me parece que la persona que está encargada de lo social tiene muy claro eso, por otro lado, Patricia va a impedir esos cortes, y también Jorge Macri, el nuevo intendente, está muy de acuerdo y muy en tonía con la política de seguridad de Patricia, así que, creo que acá en la capital va a terminar, y va a que termine en todo el país, porque en Corrientes también pasaba. Sí. Yo me acuerdo, porque yendo de Riachuelo a la ciudad, la Rotonda de la Virgen era el punto donde los que a veces cortaron, y también gente que era llevada ahí por los movimientos, por distintos movimientos sociales, que, bueno, que gustaban a la gente, porque ellos no daban ninguna prestación a cambio de su plan, sino simplemente su única función era cortar la calle, digamos, en protesta de algo que, bueno, que ni ellos sabían bien qué era, simplemente el intermediario lo hacía para poder cobrar más, para hacer una, o pedir más planes, o, pero eso, y lo peor de todo es el ejemplo, porque los chicos más chiquitos veían ya casi como que el papá trabajaba de eso, ¿no? Y eso se tiene que terminar. Es como, no tiene ningún sentido, si uno piensa con sentido común, es el Estado pagando para que se impida el tránsito de otra gente, el Estado pagando para que al final se vea perturbada el normal funcionamiento de la misma ciudadanía, es como totalmente fuera del sentido común. Ojalá que sigan simplemente los planes de ayuda como desempleo, como un salario al desempleo, hasta que la gente consiga trabajo, una ayuda, y bueno, y después que todos puedan conseguir un trabajo, sean genuinos, puedan trabajar mejor, y se termine la necesidad de pagar planes. Claro, exactamente. Y volviendo al tema que te había referido anteriormente, con un presidente y una vice totalmente ausente, y ayer usó la cadena nacional, no sé, con algo, con un contenido tan vacío que no sé qué quise interpretar, que mucho no se entendía, hasta, no sé, las cosas, las pocas cosas que decía, lamentablemente, era, faltaba mucho, estaba lejos de la verdad. Sí, fue vergonzoso, yo no lo escuché en vivo, porque la verdad que pierde todo sentido ya la palabra de Fernández, pero después vi algunos pedazos, algunos párrafos, donde él asegura la plata que le deja al nuevo presidente, eso es como un chiste, porque es plata que emitió, digamos, que imprimió, cualquiera lo hace, imprime plata, y bueno, le deja plata impresa, pero eso es un, una bomba de tiempo porque es más inflación, y después también firmó un decreto donde él mismo se asegura tener seguridad privada aunque se vaya a vivir a otro país, eso también es algo que la verdad que está muy mal, que la gente que nos haya llevado a este, a este punto, a este lugar, a esta situación catastrófica, después se vaya tranquilo, digamos, a vivir a otro país donde la gente hace un esfuerzo para tener un buen país, ojalá que la justicia actúe, que vea, que vea los responsables, cuando los periodistas ayer decían que Cristina Fernández había ocupado, o había hecho 194 viajes a la parte con aviones del Tango 02, o a veces aviones de YPF, a veces aviones militares, bueno, pensaba, ojalá que la justicia cite a la gente responsable de esos vuelos, que no sé, ella como vicepresidente quizás podía haber tenido pasaje, pero en un avión de línea, no buscar aviones privados, o vuelos privados que costaron, ahí se dijo a una suma cercana a los 5 millones de dólares, es una locura, entonces, yo creo que ahí tiene que haber responsables, no puede ser que sea gratis todo ese, que ella haya viajado, para que sepa también ahora el que está responsable que no se puede hacer permitir cualquier cosa, el presidente de YPF que le permitió usar ese avión, bueno, que pague con su pecunio, o el propio presidente que le dejó usar el Tango 02, no puede cada uno hacer lo que quiere, si no, es el país del todo vale, digamos, ¿no? Ella lo que hubiera hecho era pedir, el Senado, por el Senado tenía pasajes, hubiera volado un avión de línea, ya demasiado privilegio era que tenía pasajes gratis, bueno, pero encima alquilar o utilizar un avión particular que sale en millones es una locura, entonces, todo eso, espero que haya algún responsable, que la justicia, los fiscales y todos actúen para que nunca más pase. Y a propósito, Fernández, lo que trascendió el resto, lo que ha pasado seguramente mucho más, se compró una casa en España. Sí, aparentemente, y él siempre se da de honesto, pero también ojalá que la justicia lo investigue. Lamentablemente, bueno, como presidente va a tener una pensión honorífica bastante alta, que le va a permitir vivir bien ya toda la vida, pero ojalá que se le exija cuentas por varias cosas que hizo mucho daño a la Argentina. Claro, que a propósito, yo creo que a partir de ahora, hablando del exterior, muchos se van a ir informando para poder salir de un país, me acuerdo, en su momento, que se fueron a Cuba, así que, seguramente, ya están pensando en eso. Me acuerdo, yo también, Clemente, sí, tenés razón, sí, sí, seguramente estarán pensando en algo así. Bueno, y en tu caso particular, la verdad, es que me encantó la síntesis, el resumen que hiciste durante todos estos tiempos que estuviste como legisladora. Gracias, eso fue un regalo de un chico que es periodista y que me hizo, la verdad que hay muchísimo, muchísimo material. Nosotros, yo después me di cuenta que había hablado muchísimas veces en las comisiones, en las sesiones, pero él, bueno, tomó algunas que le parecían interesantes y hizo un buen resumen y me gustó y le agradecí mucho. Marcelo Bravo se llama y la verdad que lo hizo muy lindo por eso lo publicé y lo compartí. Sí, muy buena edición. Sí, así es, muy buena edición y bueno, algunas cosas que a él le parecieron interesantes y sirve, digamos, sirve. Y yo le agradecí a la gente y estoy muy contenta porque fue una experiencia buena estar en el Congreso y bueno, y ahora si bien no se dio la reelección, no se dio la elección de Patricia, también estoy contenta porque le ganó el cambio y de alguna forma nosotros vamos a colaborar para que este cambio se llegue adelante. Así que estamos muy contentos, muy conformes con la elección del pueblo y como siempre digo, cuando me preguntan qué voy a hacer yo, digo eso en un segundo plano, uno puede ayudar desde el llano, puede ayudar desde su lugar o puede ayudar estando en algún lugar importante, eso no importa, pero lo más fundamental digamos es que al gobierno le vaya bien y que uno colabore hablando por radio, desde su casa, haciendo las reuniones con amigos y explicando cada una de las medidas, colaborando con los funcionarios, entonces lo importante es hacer que el cambio se produzca y que no ganen los mismos de siempre, digamos, porque muchas veces pasó que hubiera un presidente a Mauricio mismo le pasó que tenía mucha vocación de cambio y bueno, los obstáculos fueron tantos, él pudo lograr cambios importantes pero no pudo lograr el efecto económico que se diera al corto plazo, entonces la gente no le dio la posibilidad de una reelección. Ojalá que a mi ley sí se le den las cosas, digamos, que pueda mostrar un cambio económico inmediato, que la gente pueda percibir que la inflación sí se puede detener, ojalá que se pueda demostrar que la delincuencia pueda bajar, que los homicidios puedan bajar también, o sea, que se demuestre, digamos, que va mejorando la educación, que se hace una vida más justa, entonces colaborar en eso es lo que a mí me apasiona y ahí vamos y a propósito, me ganaste con la respuesta porque yo te iba a preguntar cómo continúa tu vida dentro de la política de ahora en adelante. Por ahora, andando, yo estoy muy cerca de Patricia, tuvimos reuniones la semana pasada, perdón, cenamos juntas con un grupo de 12 personas que cada una estuvo a cargo de una y alguna persona más de una provincia en la campaña, ella tiene, bueno, mucha fe y se siente un poco garante o ayudante principal, digamos, de que a mi ley le vaya bien, así que por ese lado vamos a estar ahí, trabajando también para que a la provincia de Corrientes le vaya bien, no sabemos exactamente el lugar donde vamos a estar, pero no importa, eso, insisto, es lo secundario. Ahora lo importante es defender las ideas, cada vez que haya un debate de ideas nosotros vamos a salir para defender y explicar si la idea nos parece buena porque por ahí mal explicada la gente la puede tomar mal, pero es importante explicar y para hacer entender a la gente por qué es positivo que se tome tal o cual medida, ¿no? Y después veremos. Yo, insisto, tengo dos listas también a las que desatendí bastante que tienen de venir a la gente y una ahora están hasta también las tenemos que atender que tengo un carito también que atender así que no hay tanto presionamiento pero tenemos una obligación que vamos a cumplir y insisto pensarlo en el sentido y pensarlo corriendo. Claro, está bárbaro realmente. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo y me encantaría porque ya me quedan dos programas. El próximo fin de semana es el último programa del año así que por ahí si hay un poco de tiempo mañana me encantaría que salga nuevamente al aire que nos comente toda la repercusión y lo que pasó durante la asunción de nuestro presidente. Claro, es lo posible pero no sé si voy a preguntar a la gente que es la gala en mi colón es un poquito antes voy a poder voy a poder pero desde ya muchas gracias Clemente y si no nos volvemos a hablar quiero agradecer por todo trabajo por todo lo que haces quiero saludar toda la ciudadanía de Miguel y todo el interior que se escucha y también quiero desearles a todos ya una feliz fiesta una feliz navidad nos encuentre a todas en familia y ojalá que el año que comienza que yo creo que comienza mañana para la Argentina pero para todo el mundo que comienza el primero de enero sea mucho mejor que este bueno Ingrid la verdad te agradezco muchísimo como siempre tu gentileza de aceptar salir a la idea te quiero mucho a vos y a toda la gente que nos escucha hasta luego hasta luego un abrazo enorme bueno así estuvimos compartiendo con la diputada que ya finalizando su mandato Ingrid Jeter diputada nacional que finaliza justamente por la redundancia de su mandato que bueno mañana no adelantaba lo que va a suceder mañana con la asunción de el plamante presidente de la Iván es un pequeñísimo corte y ya regresamos la vida no 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 Y todo lo que da en la vida, cuando se es el mal, y si das tu amor también.